Quiero ser absolutamente franco, recibí mucha información y muchos mensajes de distintos oficiales de la Policía de Santa Fe. En general son oficiales de calle, con los que uno se encuentra, con los que uno habla, con los que uno busca información y ellos la ofrecen desde el lugar más genuino que es el lugar del laburante callejero. Yo creo que la policía está pasando por un momento bastante trágico. Ayer hubo un hecho muy grave en Buenos Aires, que fue el hecho de un ataque de una persona que se acercó violentamente a un oficial de policía en un bar muy coqueto de Buenos Aires, de La Recoleta, y lo apuñaló y lo mató. Dicen los policías que no tienen, es discutible, pero dicen que no tienen seguridad de actuar en virtud de lo que pasó con Chocobar, etc. La cuestión es que un policía murió, hay una tristeza enorme, porque de verdad, me dice Carlos, un policía me dice, yo no puedo dejar de pensar en mis bebés y en mis hijos, dice, ¿por qué en vez de remover jueces no cambian el Código Procesal Penal? Una ley que les diga que las personas no se pueden acercar a menos de dos metros de los policías, nosotros tenemos que esperar que nos disparen o nos apuñalen primero antes de disparar, muy triste todo, agarramos amor, agarramos a los chorros, dice, y los fiscales y los jueces los largan, disculpa que te moleste, pero es tanta la tristeza y tanta la bronca. Ojalá tengan un buen día, un buen programa, felicitaciones por el progreso, bueno, abrazo. Y me mandó una imagen que es la imagen del hijo de este policía asesinado, que entró a ser vestido como el padre, acompañado por un oficial llorando para despedir a su padre. Mientras todo esto pasa, que son cuestiones obviamente puntuales, pero que hablan de una situación bastante incordiosa en la Argentina sobre el accionar policial, porque por un lado tenemos el abuso en Provincia de Buenos Aires, que terminó con el pibe Astudillo, y por el otro tenemos también una especie de mirada, bueno, la movida que hubo en Buenos Aires por el aumento salarial, cuando rodearon la Quinta de Olivos, digo, hay una mirada muy confusa de la sociedad sobre la policía, y hay una mirada muy degradada y de mucho castigo sobre el oficial de policía. Obviamente Argentina no tiene ni la policía ideal, ni tiene la formación ideal de oficiales, ni cuenta con los recursos para tener una policía formada como la policía europea. O sea, habrá que decirlo con claridad, porque no somos Europa, porque no somos Suecia, no somos Dinamarca, ni somos, no sé, por citarte el ejemplo más subdesarrollado europeo, no somos España ni Grecia. Tenemos la policía que nos refleja como sociedad. Esto hay que decirlo con claridad. Y cualquier intento de reforma policial, como el que está pretendiendo el ministro Zahín, requiere de esta policía, o sea, necesita de esta policía. No se puede eliminar a la policía e inventar una nueva con ciudadanos modelos universitarios, porque eso no existe como tal. Tenemos un grave problema en la provincia de Santa Fe. Tenemos niveles de homicidios muy altos, tenemos niveles de violencia muy altos. Ayer llegó la ayuda nacional para Rosario, cuatro autos, cuatro autos llegaron, cuatro autos y 40 oficiales federales. Explícame qué resolvés en una ciudad de más de un millón de habitantes con los niveles altísimos de violencia. Bueno, eso deja también en claro el nivel de prioridad que tiene Nación sobre Santa Fe y el nivel de bola que le están dando a Perotti, el presidente Fernández y su Ministerio de Seguridad. Santa Fe está claramente postergada. Habrá que indagar por qué ahora que se unen los colores políticos de Nación y Provincia seguimos siendo postergados e inguñados por el Estado Nacional. Pero quiero hacer escuchar dos audios. El primero denota, una vez más, cómo el ministro Zahín tiene un desparpajo a la hora de lanzar audios en los que no mide el nivel de desprecio que va generando sobre periodistas, como ocurrió hace pocos días, sobre el propio gobernador, sobre los dirigentes políticos de la oposición. Recuerden todo lo que Zahín viene diciendo, que se limpian tal cosa con los intendentes Jatón y Hapkin, que el presidente para mí es un pelo del culo, el gobernador. Hace pocas horas dijo que estamos solos, estamos solos en la pelea, que evidentemente está empezando a pasar las facturas al gobierno nacional. Descalifica a los policías sistemáticamente. Y escuchen este audio que lanzó ayer Marcelo Zahín. Y pregúntenme, o pregúntense, cómo creen ustedes que la policía puede reaccionar, el agente de calle puede reaccionar cuando escucha a su ministro hablando así de ellos. Marcelo Zahín no tuvo la mejor ocurrencia que lanzar un audio diciéndole a todos los policías de Santa Fe burros. Burros. Yo creo que no hay forma, Zahín, que usted consiga nada tratando hacia la gente. Y tampoco creo que usted pueda seguir siendo ministro, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Nadie con este nivel de temperamentalidad idiota puede seguir y conducir nada. Usted no puede conducir nada. Usted dice que no lo entiende. No, no es que no lo entienda. Usted es un imbécil, Zahín. Usted es un imbécil. Usted es un imbécil y lo ha demostrado reiteradas veces con la cantidad de audios y declaraciones absurdas que hace. Y lamentablemente tiene comprado a casi todo el periodismo santafesino y nadie se anima a repreguntarle nada. Pero usted es un imbécil. Que cree que tiene capacidad para nada. Y no tiene capacidad para nada, evidentemente. Porque lo viene demostrando con las estadísticas. Hace 10 meses que asumió el Ministerio de Seguridad y todo está peor, no está mejor. Y encima en lugar de generar empatía con los oficiales de policía usted no se cansa de maltratarlos. Escuchen lo que decía ayer Marcelo Zahín en comunicación con no sé quién sobre cómo la jefa de policía va a su departamento en Rosario lo que ya es una barbaridad. Lo que ya es una barbaridad. O sea, no se explica por qué Marcelo Zahín se reúne en su casa con la jefa de la policía. Debería hacerlo en edificios oficiales. Pero además, escuchen cómo trata y cómo explica por qué razón no se pueden poner en marcha las reformas de Santa Fe. Y explíquenme después ustedes, si tienen ganas, cómo creen que esos policías pueden darle bola a Zahín. Escuchen, escuchen. No puede cualquiera implementar esto. Es más, te digo más, a mí, yo no te voy a decir quién, pero una altísima jefa policial, el otro día acá en mi departamento en Rosario me dijo, Marcelo, vos lo que no entendés es que nosotros somos burros. ¿Me entendés? Vos nos hablás a nosotros en un lenguaje que no la entendemos porque no estamos capacitados. Hoy, ayer, el viceministro, el secretario de Don Decoso, me dice, me cuesta explicarles lo que es la planificación por mapeo criminal que estamos implementando. Es el ABC. Les cuesta entender cómo tienen que trabajar con nosotros explicándoles, bueno, parate acá, anda allá. Vale decir, hay que hacer un esfuerzo muy gratis. Bueno, para Marcelo Zahín son burros los policías. El problema no es de él que no sabe comunicarse con los policías. El problema son los policías que son burros. ¿Por qué no lo plantea al revés, Zahín? ¿Por qué no plantea que usted es incapaz de comunicarse con la policía porque carece del mínimo lenguaje callejero para comunicarse con el policía? ¿Por qué no baja seis escalones de su superioridad moral y se sienta con los policías a hablar de igual a igual? El problema lo tiene usted, Zahín. Usted acaba de confesar que es incapaz de comunicarse con la policía. Y en lugar de echarse la culpa a usted, prefiere calificar a todos los policías como burros. Imagina que siente un policía que está en la calle cuando, en la calle, con situaciones como las que pasaron ayer en Buenos Aires, que les pueden pasar, cuando escucha que su ministro lo trata de burro, de incapaz. Yo ya no sé qué decir sobre usted, Zahín, porque la verdad, usted me trata de cabeza quemada, pero yo creo que estoy planteando una cuestión bastante racional. Usted es un incapaz, Zahín. Y usted el daño que le está haciendo al gobierno provincial y al gobernador Perotti, usted no lo está midiendo. Y para cerrar esto, me gustaría escuchar un audio, que es un poco más largo, pero que habla de la situación de los policías. Porque tenemos esa mirada maniquea de los policías, a los que les exigimos reacción, pero después cuando reaccionan los acusamos de gatillo fácil. La verdad es difícil estar en el cuero a un policía. Es difícil estar en un cuero a un policía. Sobre todo cuando el policía es también víctima, y esto quiero decirlo con claridad, porque hablo con muchos de ellos, de la falta de recursos para poder trabajar. Esto que voy a decir no se entienda como un aviso para los chorros. Que se entienda como una descripción de lo que pasa en la ciudad de Santa Fe o en la ciudad de Rosario. A ver, Martín, ¿estás ahí? ¿Estás? Sí. ¿Cuántos autos crees, cuántos patrulleros crees que tiene en este momento en funcionamiento la ciudad de Santa Fe? 500. ¿La ciudad de Santa Fe? Baja, baja, baja. Pensé que eran pocos. Baja. La ciudad de Santa Fe, ¿eh? ¿Cuántos crees que hay? 450. No, baja. 400. No, baja mucho más. 200. No, baja, baja. Menos de 200. Cuatro. Cuatro patrulleros están funcionando en la ciudad de Santa Fe. No lo digo yo. Lo dice este audio que van a escuchar ahora. Solo cuatro autos. Me pregunto, ¿dónde están los autos que compraron al precio Bill que lo compraron en Escobar? ¿Dónde están los autos que... ¿Dónde está la reparación de los autos que tienen en la chacarita ahí en la jefatura policial acá cerca del tiro federal? ¿Dónde están esos autos? No quiero que esto sea un buchoneo para el choro. Pero quiero que sea una advertencia. Van a escuchar a un jefe policial informando a todos los policías de la ciudad de Santa Fe, la unidad regional 1, que hay cuatro autos funcionando. Y que tienen que subirse a tres en los autos. Y que el resto tendrán que caminar. No me creen. Escúchenlo. Es un funcionario de alta jerarquía de la policía de Santa Fe que le transmite a todos los agentes policiales de Santa Fe que van a tener que elegir si subirse a tres en un auto o caminar las doce horas de la guardia. O caminar. Cuatro autos. Cuando se fue Puyaro, y no es defenderlo a Puyaro, había setenta y seis. El auto... Me acaban de entregar el dato. Setenta y seis unidades funcionando en la unidad regional 1. Quedan cuatro. ¿Qué hicieron con las 72 restantes, Zahín? Usted que sabe tanto. ¿Qué carajo hizo con los 72 autos restantes? ¿Dónde están? Ahí va. El audio del jefe policial describiendo cuál es la situación de vehículos y de agentes en la ciudad de Santa Fe. Y después pregúntense si los policías, a los que lo tratan de burros encima, pueden tener ganas o no. De laburar con un ministro como este. Escuchen. Bueno, gente. Buen día para todos. Primero, no sé si tienen conocimiento que se rompió una unidad. Son cuatro camionetas las restantes. Y el subjefe, uno de los dos subjefes, creo que está... que fue el subcomisario Morales, autorizó las camionetas para que salgan de A3 como sacó el otro día Torres. Sacó móviles de A3. Quiero que a medida que vayan escuchando el audio, me vayan poniendo quién está de acuerdo y quién no en salir de A3 en la unidad. La persona que no está de acuerdo en salir de A3 de la unidad, y bueno, se le dará un HT y caminará durante el transcurso de la guardia. En el tercio que saca Torres, que tomé conocimiento hoy en la mañana, las unidades salieron de A3 con el consentimiento de los tres que van arriba de la camioneta. El que no esté de acuerdo se lo va a respetar y no va a subir a la unidad. Va a caminar con HT. Así que cuando le mando este audio con tiempo para que ustedes me digan de A1, acusen el recibido y que vayan diciéndome antes de que arme el servicio para el día de mañana a la noche, si están conformes o no en salir de A3 en la camioneta. Repito, solamente son cuatro unidades, va a haber sobrantes y el que quiera caminar, camina y el que está de acuerdo en subirse a la unidad de A3, repito, de A3 personas en la unidad, me lo van informando, yo en modo de servicio en tanto y en cuanto me den el ok ustedes en salir de A3 personas. Si hay sobrantes o se le debe franco ya me voy a fijar. Creo que no, este tercio no se le debe franco a ninguno. Y las unidades que anden de A3 ya las voy a acomodar porque hay dos barrios conflictivos, así que este ya voy a armar el servicio de mañana. Vayan diciéndome quién está de acuerdo y quién no en que las camionetas salgan de A3. Siempre y cuando esté y si mal no entendí el subcomisario Morales porque si está el subcomisario Torres tiene otra directiva y no estas. no quiere de A3 las unidades. Así que de todos modos vayan diciéndome el sí o el no así yo mañana armo las las chatas en las diferentes cuadrículas. Buen día. Bueno, ahí tienen ahí tienen la el audio que nos que nos envió un policía que lo recibió. es increíble Santa Fe la unidad regional 1 tiene cuatro vehículos en funcionamiento los quieren subir de A3 le dan la opción de aceptarlo o no además dice esta persona que hay dos miradas distintas sobre esto porque hay uno que no está de acuerdo con que suban de A3. O sea los llaman burros los llaman burros ustedes lo escucharon pero además de llamar los burros los maltratan y no les dan elementos para trabajar ustedes escucharon hay dos barrios conflictivos ¿con cuántos autos van a ir a dos barrios conflictivos? ¿con cuántos? ¿con los cuatro? ¿con dos a cada uno? ¿el resto de la ciudad no tiene este ningún tipo de control de patrullaje? Sí vos que te preguntabas che no hay muchos patrulleros en Santa Fe esto es lo mismo que ocurre en Rosario digamos no hay diferencia en términos proporcionales ahora si hay cuatro en Santa Fe yo me imagino que en Rosario le va a haber habido diez once ahora llegaron los tres autos de la federal escúcheme Zain ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? ¿cómo se puede garantizar la seguridad y trabajar en seguridad si no le da autos? ¿usted compró 220 a Maroc con sobreprecio hace un mes y medio ¿dónde están? ¿dónde están? es indignante digo porque así como la gente putea contra la policía es justo también escuchar a los policías diciendo locos nos están haciendo esto y les repito uno a lo mejor tiene el ideal de policía que yo seguramente lo tengo y digo a mí me gustaría que la policía sea como la Guardia Civil Española como no sé la policía del mundo que vos quieras la sueca la eslovaca la policía que vos quieras ahora tenés que juntar la voluntad de estos policías para que acepten las transformaciones y no maltratarlos y para que además esta policía por mala que sea funcione mejor tenés que darle elementos y Zain hizo desaparecer 72 vehículos de la unidad regional 1 y no sé cuántos cientos de vehículos en Rosario y le echa la culpa a qué a qué a que los policías son burros y no lo entienden la verdad que estamos en un momento muy delicado de la seguridad en la provincia muy jodido pero cuando uno se entera de estas cosas que hay cuatro móviles en Santa Fe cuatro para 500.000 habitantes cuatro cuatro yo la verdad no lo entiendo me parece que Zain debe dejar de ser ministro inmediatamente nadie entiende por qué Perotti no lo remueve ya a esta altura las sospechas son gigantes la verdad tengo que decir te cose franco todo el mundo sospecha que Zain lo tiene agarrado con agua pero tipo si no no se explica lo insultó lo descalificó se le borra en los momentos más difíciles se le pelea con la policía sin embargo él lo sostiene ¿por qué lo sostiene? pasa uno a saber la sensación que da es que este tipo Zain tiene algo de información que a Perotti lo molesta es lo que todos sospechamos no sabemos qué es pero la sensación es que Perotti le tiene un terror a Zain entonces gobierna este tipo que si lo estuviera haciendo bien dale que va pero dejó cuatro autos en la ciudad de Santa Fe ¿qué vas a combatir con cuatro autos? cuatro autos Zain ¿quién es el delincuente? ¿quién es el delincuente acá? el pobre policía que cobra atrasado las horas extras que además tiene los límites que tiene un oficial de policía porque no son las exigencias que uno tiene que hacerle a un ingeniero y usted Zain les dice burros los maltrata y dice yo hablo demasiado difícil bueno usted no tiene que ser el ministro usted está preparado para ser un asesor de alguien pero no para ser ministro a mí me da mucha pena y me da mucho miedo lo que está pasando en Santa Fe y no puedo dejar de decirlo porque me dirán y no puedo dejar de decirlo cuatro autos en la ciudad capital ¿qué creen que va a pasar con cuatro autos policiales y tres policías adentro y los demás caminando solo que se lo responda Marcelo Zain a todos aquellos periodistas que tengan la suerte de comunicarse con él de ser atendidos o de no ser bloqueados en las redes sociales yo que me d shepherd así que me d